Música 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 Yo quiero un teme levar la mano Que está al lado suyo Enseñarle victoria Música Enseñarle victoria Música la victoria que ya Dios te dio y yo quiero que tú conmigo comiences a adorar ahora a Dios sin música sin música porque esta iglesia se va a adorar a Dios sin música también sin música ahora ¿qué? 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 suelta madre padre en el nombre de Jesús yo quiero decirte algo iglesia que estamos viviendo los tiempos que lo que es orden para muchos es orden de Dios y lo que es orden para muchos es perdición hay gente que está tan derecha que está torcida antes vivía en la discoteca bailando embrogándose y bebiéndose a veces y ahora no puede dar un riquito para Jehová porque eso no es de Dios porque no es de Dios estar apagado eso es lo que no es de Dios ¿bueno qué música no es de Dios así música hay gente que sabe que teyorum a Dios no, músico y sin música no, músico y sin música no, músico y sin música Paseate, Julio de Galileo Lleva, Lleva, Lleva Lleva, Lleva Aquí no vinimos a perder tiempo Aquí vinimos a abrir la boca Adorar a Dios porque estamos pidiendo Proclamando y declarando Una bendición nueva esta noche Una bendición nueva esta noche Yo no sé si tú necesitas Una bendición esta noche Yo necesito una bendición esta noche Yo necesito poder Yo necesito unción fresca Yo necesito Yo necesito una experiencia fresca Algo nuevo, algo nuevo, Jehová Sol, sol Sol, sol, sol Yo necesito, yo necesito Yo necesito que ese viento recio me toque Julio de Galileo Paseate por cada banco Tú conoces la necesidad de tu cuerpo Tú sabes cómo está cada cuadra aquí Visítate ahora Tócalo en el nombre de Jesús Tócalo en el nombre de Jesús Tócalo en el nombre de Jesús Aquí vinimos a recibir poder Aquí vinimos a recibir poder Los varios, hermanos Los vueltas para el cementerio Los vivos Palabra de Dios Los vueltas para el cementerio Los vivos Palabra de Dios La Biblia dice Que todo lo que respire Que todo lo que respire Y yo